Buenas tardes. Buenas tardes. En el caso que les voy a compartir, demoró más o menos siete meses y es bastante difícil resumirlo en diez minutos. Pero voy a hacer lo posible y si no, que podemos conversar a la hora del café. Pollito, pon el video. Ya lo sacaste ya. Bueno, hay un video y empieza esto en la escalada de conflictos que tuvimos en el año 2021 acá en el país. Hubieron muchas tomas de minas, muchos ataques a los campamentos. Y este fue lo que sucedió en el campamento de Betaspata en Puno, en la comunidad de Saquitotora. Un grupo de comuneros entró al campamento, lo incendió y hizo salir a toda la gente y se apropiaron del campamento y crearon en ese momento el Frente de Defensa de la comunidad de Saquitotora. Sí, sí, sí. Hubo una serie de negociaciones que habían sostenido con la comunidad. Entonces, la verdad que todo esto necesitábamos contarlo de otra manera. Porque lo que empieza a suceder en el campamento es que se utilizan todos los equipos, empiezan a explotar algunos yacimientos que habían ahí, cerraron la vía de acceso, inclusive hacían explotación de menores. Entonces, empiezan a suceder una serie de cosas y es ahí cuando nos llaman para ver este caso. Y entonces, había que empezar a contar la verdadera historia. Y conversamos con la empresa, empezamos a ver los documentos que existían de los acuerdos que habían tenido con la comunidad. Había habido muchos diálogos, habían tenido hasta cinco reuniones en un periodo de menos de seis meses. Y sencillamente este era un grupo que estaba haciendo un negocio. Le había ofrecido a la comunidad una determinada cantidad de dinero a cambio de que tomen la mina. Pero es difícil contar una historia cuando toda la opinión pública está en contra de uno. En Puno éramos prácticamente los malos de la película y los pobres comuneros en que no le habían cumplido con todos estos tratos que supuestamente habíamos fallado. Entonces, teníamos que empezar a comunicar y empezar a difundir la verdadera historia. Pero si lo hacíamos a través de los medios de comunicación con una nota de prensa, no íbamos a tener el resultado que esperábamos. Porque los medios tenían claramente un sesgo a favor de lo que la comunidad estaba opinando. Hicimos comunicados, personalmente se volantearon, se entregaron a la mano a la gente de la comunidad. Y también usando el WhatsApp llegamos a las personas claves para poder transmitir el mensaje de la empresa. Que sí quería un diálogo, que estaba dispuesta a continuar las conversaciones y que no había ningún sentido en tomar acciones de fuerza para conseguir lo que estos grupos realmente criminales estaban tratando. Pero con el volanteo no era suficiente porque teníamos que trabajar de la mano con la parte legal que intentaba recuperar el Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo hacemos para poder crear este cerco mediático y empezar a contar la verdadera historia? Y conseguimos evaluar los medios y priorizar quiénes eran los medios más influyentes. Los que saben de comunicaciones saben que los medios se alimentan también de los otros medios. Así que si conseguíamos a los líderes de opinión colocando notas favorables, se iba a empezar a contar la verdadera historia. Leo Bolivín Fernández en la República fue una persona clave. Kevin Moncada en Sin Fronteras, Richard Amner en la agencia de Noticias Puno, Jaime Calapuja en Onda Azul. Todos ellos les empezamos a contar lo que realmente estaba pasando y que ellos empezaron a entender. Al principio, ¿qué creen ustedes? ¿Nos creían o no nos creían? ¿No escucho? No, pues. No nos creen. Nunca te creen. Entonces, la DREM empieza a hacer una mesa de diálogo. Quiere hacer una mesa de diálogo, pero funciona más o menos bien. Ya les empezaba a fastidiar a la comunidad que estemos haciendo estos comunicados. Y necesitan ir al campamento. Iban al campamento, pero justo antes de que lleguen, horas antes, ocurre un sospechoso dinamitazo. Claramente se veían todos los rastros. Y no se puede pasar al campamento. Esto ya les empezó a generar ciertas sospechas. Los periodistas, por naturaleza, somos curiosos todos. Y algo estaba pasando. Algo se estaba cocinando ahí adentro que esta gente no quería que vieran. Teníamos información de que un niño había estado trabajando y se había accidentado. No podíamos revelar el nombre de la persona ni la mamá, porque sencillamente ahí terminaba la historia. Entonces, fuimos y se lo íbamos contando. Entonces, este dinamitazo fue la primera parte. Y viene entonces una segunda inspección, porque dice, tenemos que ir a ver lo que está pasando. Y van los periodistas, porque cogemos a dos de ellos, al de La República y al de Sin Fronteras, para que vayan con ellos, van a la zona con las autoridades de la dirección regional, la comunidad les hace todo el tocamiento, todo así, para que puedan pasar, y pasan los de la dirección regional, y a los periodistas no lo dejan pasar. No, yo soy periodista, tengo el derecho a pase. Esta es una vía pública, provincial, tengo el derecho a pase. No señor, usted no pasa, es más, y lo empujan al periodista que casi se cae al precipicio. Ándate de aquí, porque acá yo te doy vuelta y tu carro, y aquí no pasa nada. Así era la amenaza. Los periodistas felizmente no reaccionaron, regresan a Puno, hablan con su gremio, y nos cuentan esta historia a nosotros. Los periodistas en ese momento se dan cuenta de que ellos están en la capacidad de presentar una acción de amparo, porque estaban bloqueando la carretera de acceso a la comunidad. Y obviamente comienzan a hacer esa gestión. Entonces, ya ahí nos empiezan a creer. Nos empiezan a creer porque empiezan los titulares que están trabajando en mineros infantiles, que se explota el oro sin control, y todas estas cosas que empieza a generar la opinión pública y hace que los jueces que seguían el caso comiencen a ver lo que realmente estaba pasando. Seguíamos nosotros con el WhatsApp, seguíamos nosotros informando a la comunidad, y la comunidad se comienza a entender lo que estaba pasando por ahí. Se logra el habeas corpus y se presenta toda la información y en primera instancia en ese momento se logra el fallo favorable. Me he enterado que la semana pasada ya se dio el segundo fallo final y se va a demoler la caseta y la garita. Entonces, ya toda esta presión mediática hace que los jueces comienzan a ver lo que estaba pasando y se ordena la recuperación de la mina. Una operación impecable entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, no hubo que disparar ni un solo tiro y se recupera la mina sin ningún problema de muertes ni nada de esas cosas. Se tiene que hacer porque ya era tal la presión de la opinión pública y que se sabía que estaban haciendo un acto delictivo que también ellos consintieron esta operación. solamente quiero terminar con esto de que para mí es fundamental que exista una comunicación asertiva entre la empresa y las mineras, sobre todo si queremos fortalecer el Estado de Derecho. Tenemos que hacerlo con firmeza. Gracias.